Tele Santiago y TV Ipiales, presentes en el Festival Internacional Ipiales Cuna de Grandes Tríos. Este 28 y 29 de octubre, a partir de las 6 de la tarde, vive con nosotros una velada romántica. Las mejores agrupaciones nacionales e internacionales, junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, en la celebración de los 159 años de Municipalidad de Ipiales. Aquí, en Tele Santiago, llevando la imagen del amor a través de la televisión de nuestra tierra.